Hoy los sueños se hacen realidad. Pando celebra. La población de El Porvenir recibió un moderno mercado que beneficiará a usuarios y comerciantes en la compra y venta de productos. Con una inversión superior a los 6 millones de bolivianos, financiados por el programa Bolivia Cambia Evo Cumple, la moderna infraestructura es una obra más al servicio de la población pandina. Es un mercado modelo, bonito. Queremos agradecer grandemente a nuestro presidente Evo Morales. ¡Felicidades Pando!